Bienvenidos a mi canal, soy Die... Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Diego y esto es de... Bien, me salió perfecto. ¿Qué? ¿Nada de eso se grabó? Bienvenidos a mi canal, soy Diego y esto es de Kindu, el canal donde con un micrófono deficiente, una calidad de imagen deplorable y dibujos sacados del mismo infierno, yo muestro... Ya no lo voy a repetir otra vez. ¿Qué les pasa, producción? Suscríbanse, denle like y compartan para conquistar el mundo algún día y suba instrucciones diabólicas cada... ¿En serio? ¿Ni los chistes se graban? Sí, lo sé, este debió ser el primer video del canal, pero... ¿Acaso perezco a alguien que haga las cosas en orden?